Hola amigos, les habla el Dr. Martín Yudovich, su amigo, el pediatra. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la piel, sus cuidados y problemas. Uno de los problemas más comunes que encontramos con los niños es el de asolearse demasiado. La gente no pone atención al respecto porque no es un problema que se causa en ese momento. Muchas ocasiones los niños se queman la piel y dicen, bueno, no le pasó nada. Pero el problema es que es acumulativo. Las células lo resienten y es como poner dinero en el banco al ir teniendo más y más exposiciones a rayos solares, sobre todo a ciertas horas del día y en ciertas épocas del año en que las radiaciones son mucho más intensas. Y me refiero, entre las 11 y 4 de la tarde y los meses más calurosos, desde luego en el verano, hacen que la piel se queme más intensamente. No solamente que la piel se le produce una incandescencia, se pueden presentar quemaduras de primero, de segundo, inclusive tan profundas que pueden causar grandes estragos y cicatrizaciones, deshidratación y dolores sumamente intensos. Desafortunadamente tarda muchos días en recuperarse. Pero si esto sucede una y otra vez más, esto como decía yo antes, se acumula y se puede tornar en un cáncer, no a la edad de un niño, sino cuando la persona es adolescente o adulto. Y esa es la causa del melanoma maligno, que es uno de los cánceres más agresivos de la piel. En lo que respecta a los recién nacidos, es importante que desde recién nacidos se les baña a los niños con agua y jabón. Desde luego que cuando son recién nacidos tenemos que tener cuidado con el ombliguito cuando aún está pegado el cordón umbilical. Una vez que se cae el cordón, ya podemos bañar a los bebitos, sumergirlos en agua y se debe utilizar agua y jabón. Cualquier jabón de barra gentil que puedan utilizar es mejor que usar jabón líquido, porque generalmente los jabones líquidos contienen aceite, perfumes que hacen oler muy bien al bebé, pero le obstruyen sus poros naturales y acumulan más lo que llamamos sebo. Y producen más granitos, reacciones alérgicas, etc. Se recomienda no tenerle miedo al baño. Bañenlos bien con agua y jabón, sobre todo también la carita, la cabecita con agua y jabón. Ah, shampoo, tal vez para cuando los niños son más grandes, pero no hay necesidad de utilizarlos en los recién nacidos. Otro problema común en la piel es el acné, sobre todo en los niños ya más grandecitos, de la edad de 11, 12 años. Ya cuando las hormonas empiezan a entrar en acción, tanto hombrecitos como mujercitas, se les produce un poco de acné, lo que se llaman los comedones, es decir, los puntos negros. Lo que recomendamos es que acudan a su pediatra, acudan a su médico para que tempranamente se logre eliminar infecciones y limpiar los poros, la piel, para que no se haga crónico, para que el acné no se ponga peor. La confianza que agarran los mismos niños entre los compañeros de ellos es tener una test limpia, tener una cara bien. Ahora, otro problema más común entre todas las edades es lo que llamamos la piel delicada o el eczema. El eczema se agrava por el agua, por el exceso uso de agua, por el exceso uso de jabón, resequedad de la piel. Cuando de por sí la persona tiene la tendencia de tener reseca la piel, lo que se llama eczema, no se debe utilizar tanto el baño. El agua y el jabón se vuelven enemigos de la piel. Esos niños que llegan con esa piel reseca es porque los padres los dejan, les permiten tomar baños por horas enteras dentro de la tina, lo cual se debe evitar. Si la piel ya de por sí es delicada, el agua, aunque no lo crean, deshidrata la piel. Volviendo a las reacciones solares, para evitar las quemaduras, las escaldaduras por el sol, procuren, si se van a exponer al sol, usar gorritas, usar lentes oscuros y proteger la piel con cremas antisolares. Existen actualmente muchos productos y entre más sea alto el número 36, 45 es mejor, produce más protección a la piel.